Sebastián Villa fue declarado culpable en el caso de violencia de género. Sebastián Villa fue declarado culpable de haber ejercido violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. La jueza Claudia Dávalos indicó que el delantero de Boca es penalmente responsable de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas y lo condenó a dos años y un mes de prisión. No obstante, al ser una pena menor a tres años, no es de cumplimiento efectivo y en tanto no irá a la cárcel. Después de recabar los testimonios y las pruebas del caso, este viernes en el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, la magistrada dio a conocer la sentencia. Los mismos sucedieron en abril del 2020 en una vivienda de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canin. Según consta en la denuncia, el 27 de abril del 2020, en medio de la pandemia, el jugador de Boca le dio un golpe de puño en la frente a su pareja de entonces con un anillo que portaba, para luego tomarla del brazo y posteriormente la arrojó al suelo pegándole patadas para provocarle distintas lesiones de carácter leve. Además, la amenazó con hacerle un daño a ella y a su familia que residía en Colombia si no se iba y lo dejaba en paz. Los requisitos que deberá cumplir Villa tras ser declarado culpable por violencia de género son Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato en forma trimestral Abstenerse de mantener cualquier contacto con la damnificada y su grupo familiar Abstenerse de abusar de estupefacientes o bebidas alcohólicas Ordenar la realización de un tratamiento psicosocial y la participación en talleres a los fines de abordar su problemática Si Villa incumple alguno de los requisitos que le impuso la justicia a lo largo de dos años y un mes, deberá ir a prisión Supuestamente luego de ser declarado culpable y haber sido condenado Boca decidiría que Sebastián Villa no volviera a jugar con la camiseta azul y oro Si bien la institución Seneise no lo comunicará oficialmente por ahora El director técnico Jorge Almirón dejará de citarlo a los compromisos que afronte su equipo en el futuro Y vos, ¿qué pensás sobre esta situación de Sebastián Villa? Te leo en los comentarios Si te gustó este vídeo te invito desde ya que te suscribas y que veas alguno de estos vídeos que te dejo como recomendados Desde ya muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Nos vemos en la próxima Esto fue un nuevo vídeo de Francucho Plus Gracias por ver el vídeo